Continuamos con la agenda del fin de semana, con el día viernes vamos a tener lo que son las visitas a Tamberías del Inca, a las 11 y a las 17 horas. El día sábado vamos a tener en Plaza Caudillo Federales una degustación con nuestros productos sabores de chilecito, degustación de vinos de las bodegas locales a las 20 horas. Y el día domingo estamos culminando con lo que es el trekking en el sendero El Cielito, en la localidad de Miranda. Con respecto al trekking, bueno, aclarar que el punto de salida es desde la oficina de información turística sobre la ruta 40 a las 17 horas. Y bueno, las recomendaciones de siempre, calzado adecuado, ropa cómoda, protector solar, mucha agua, alguna fruta, frutos secos, gorra, que es lo que nosotros siempre recomendamos para todas las actividades de trekking. En octubre vamos a tener unas dos primeras semanas del mes muy cargadas de actividades. Nos toca lo que es la semana del Torrón Terriojano, con múltiples actividades todos los días. Así que, sí, las degustaciones obviamente van a estar presentes y bueno, todos los días con alguna temática, todo relacionado al vino. Pero, sí, octubre va a ser un mes con bastantes actividades. Encuentran en Castro y Basen 52, la oficina de información turística. Si no, bueno, por medio de WhatsApp al 3825-6759-99. O nos buscan en redes sociales como Chilecito Turismo, tanto en Facebook como en Instagram.